Resulta, señoras y señores, que ha trascendido esta información en donde se dice que Universal está demandando a los padres de Cristian Nodal. ¿Cuál es el motivo de la demanda? Bueno, pues un incumplimiento de contrato. Universal Music, pues se dice que ya actuó legalmente en contra de Cristina Nodal y Jaime González, padres de Cristian Nodal. Y pues bueno, esto por supuestamente haberse apropiado de contenido que pertenece legalmente a esta disquera. O sea, hay muchos alegatos ahí, hay muchas cosas que pues empiezan a salir a la luz del por qué. Y una de las causas de esta demanda es por delito. Están siendo denunciados ante la Fiscalía por delito de fraude genérico. Ese es el título de la demanda, por llamarlo de alguna manera, porque los padres de Nodal habían simulado contratos para apropiarse de diversos... Pues de la música, ¿no? De la música, de también lo que vienen siendo los videos que Cristian Nodal agravó durante su estancia en Universal Music. Y pues los derechos le pertenecen a Universal Music. Estamos hablando, estamos hablando de muchos videos, ¿no? ¿Qué alega Universal Music? Bueno, pues alega que ellos entregaron una cantidad de dinero a los padres de Cristian Nodal en donde hubo un contrato firmado, en donde sí hay por ahí cartas o contratos que avalen que Universal le entregó dinero al papá de Cristian Nodal. Esto es lo que dice la demanda, ¿eh? Esto es lo que dice la demanda y que tendrían que responder. ¿A qué va todo esto? Bueno, en algún momento Cristian Nodal pues no pudiera utilizar nada de lo que se había hecho anteriormente con Universal. O sea, literal Cristian Nodal se iba a quedar sin absolutamente nada de videos ni de música, ¿no? Lo único que iba a poder utilizar es a partir creo que de botella tras botella estos últimos temas y la canción que acaba de sacar, ¿no? Con Sony Music. Pese a todo esto, pese a toda esta situación y que Universal supuestamente, y digo supuestamente porque pues así es lo que están alegando, pero nosotros no tenemos las pruebas, ¿no? Para decirlo así, pues con esto Cristian Nodal aún así se une a Sony Music y pues luego de haber estado vetado por algunos meses dentro de la industria. Lo que sí es que hasta el momento pues no han dado declaraciones ni la mamá de Cristian Nodal, ni Cristian Nodal, ni el papá de Cristian Nodal sobre esta situación, ¿no? Esto es lo que se sabe, incluso hay presentada ya una demanda para los papás de Cristian Nodal y para la oficina JG Music. Oye, pero abre mucho el debate, sobre todo con lo que está pasando ahorita, ¿no? Porque Cristian Nodal está presente. Sí, en los premios Lo Nuestro. Y me estaban platicando, me chismé. Vaya, a ver, cuéntame tú. Que si canta algunas canciones de las que tú estás mencionando podría haber demanda, ¿verdad? Pues sí, o sea, por ejemplo, todos los temas que han sido éxitos con Cristian Nodal, que ahorita la verdad pues no se me viene a la mente para mencionarles algunos, pero pues ahí sí habría, si habría una situación, incluso pues ni en sus presentaciones pudiera cantar Nodal nada. Si a esas vamos y si nos apegamos a lo que dice acá la demanda, porque pues ellos están alegando que la familia o la empresa de los papás de Cristian Nodal se había apropiado de contenido que pertenece legalmente a la disquera. Siempre es un tema con este asunto de las disqueras. De verdad, no saben en qué vayan a terminar. Ahorita le vamos a aconsejar acá a nuestro invitado para que no firme con ninguna disquera. Ya le iba a decir que no se tatuará, pero ya, pero sí trae tatuajes. Sí, sí se tatúa. Lo vamos a analizar. Ah, mire, pero nos preguntan que si tiene tatuajes, sí. Sí, sí tiene tatuajes. Pero bueno, para cerrar esta información, vamos a ver qué sucede. Seguramente hay un gran equipo de abogados que ya se están haciendo cargo de todo esto. Mientras tanto, pues Nodal sigue promocionando su música nueva. Podría haber un montón de demandas. Eso va a ser, eso va a suceder. Que Cristian Nodal deje de cantar sus canciones, no lo creo. Yo tampoco, ni modo que vaya ahí un abogado a cada presentación. Oye, muchacho, no cantes esa canción. A pesar de todo eso, o sea, sí vas y ponle que tú vaya al abogado, ¿no? A la presentación le diga, oye, güey, no puedes cantar estas canciones. No creo que le diga, güey. A ver, cállame. ¿Qué le va a hacer? Cállame. Pues obviamente lo va a demandar y las demandas son juicios y son largos y hay un montón de cosas legales que puedes hacer. O sea, lo puedes ir posponiendo, ¿no? Entonces, si va a suceder, seguramente va a haber, seguramente ya hay demandas como la que estás diciendo y va a haber más. Sí, sí, sí. Y es que, ¿sabes qué? Digo, hay mucha lana de por medio. Hay mucha lana de por medio. Recordemos que Christian Nodal, hoy por hoy, es uno de los artistas que ha generado muchísimo dinero pese a que tenía un buen rato que no sacaba música como tal. Bueno, pues ha generado mucho dinero durante su carrera y la neta, la legata que traen ahí el asunto de las disqueras es, es que yo te di dinero para que grabaras ahora, ¿para qué lo usas? Si yo te di el dinero, ¿no? Pues esto es como cualquier relación, oye, es como cualquier relación amorosa o de la que tú quieras. O sea, conoces, ¿cómo dice el dicho? Conoces a la persona que te casas. Conoces con quien te casas, pero no con quien te divorcias. Exactamente. Sí, sí, sí. Entonces, para los amiguitos que nos están viendo, como dirían machacas, que quieren incursionar en el mundo de la música, tengan mucho cuidado con lo que firman. Es que les ha pasado un montón, oigan. Oigan, si no les sabes, lleven su abogado, hay que les cobre ahí algo, pero que. Pero que sea derecho el abogado también. Pero que esté derecho el abogado y que él sí los asesore, que sí los ayude. Sí. Porque de casos como estos, uf, hay pa' aventar pa' el cielo. Muchísimos, muchísimos. Pero bueno, córtale ahí, machacas, por favor. Vamos a leer algunos comentarios que están llegando por acá.